Y allí vamos a ir con las jugadas del partido, el protagonismo de Mateo Cáceres que recibe ese balón del capitán de Santiago González y él relato al partido, no le se acomodaba para pegar, encontró el espacio entre un, dos, tres, cambios allí entre sus piernas y luego la cachetea con la cara externa cruzado, golazo del número ocho que sigue aportando su cuota, allí la búsqueda de Cáceres nuevamente para Valentín Moreno que ingresaba bien, la respuesta de Javier Vallejos, Central Córdoba que se iba animando, el cambio allí con resbalón incluido de Lucas Zinedín, la toma de Santiago Robles para buscar al número nueve y la gran definición de Agustín Gallo que vuelve a convertir, vuelve a sumar su tanto, minutos en la recuperación, minutos fútbol para volver a ser el jugador de después de la lesión, allí llegaba hasta el fondo Emiliano Encina ya en la disputa del complemento con el recambio con los ingresos, Ángelo Marchese que probaba ese remate cruzado, se perdía apenas, Valentín Moreno nuevamente con esta trepada sacaba ese remate de derechazo, espectacular volada de Javier Vallejos para negarle el gol a este lateral que con permanente proyección aquí volvía asociándose con el ingresado de Airo Peña que también sacaba su remate, Cáceres nuevamente con González que ponía ese pase filtrado, se la devolvía de espalda y sacaba entonces su remate el capitán con T derecha, también muy fino, muy bien el número 7